Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María Noven ¿Quién soy yo? María Tanco, María de la Raval María Noche, María Pasión Fatal María del Amor, de Buenos Aires Soy yo Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente Pregunta quién soy Pronto muy bien lo sabrán Las hembras que me envidiarán Y cada macho a mis pies Como un ratón en mi trompa de caer Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amando también Si el bandoneo me provoca y te hará tatá Me muerdo fuerte la boca y te hará tatá Con diez espasmos en flor que yo tengo en mi ser Siempre me digo ¡Vuelve María! Cuando un misterio me viene Trepando la voz Y canto un tango que nadie jamás cantó Y sueño un sueño que nadie jamás soñó Porque el mañana es hoy Con el ayer Después ¡Vuelve María del Amor, de Buenos Aires! ¡Vuelve María del Amor, de Buenos Aires! ¡Vuelve María del Amor, de Buenos Aires! Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María yo soy mi ciudad María tango, María la larrabal, María noche, María pasión fatal María del amor de Buenos Aires soy yo